Estamos muy contentos de estar en las semifinales. ¿Las veo cansadas o desanimadas? Puede ser un poco desanimada o descontenta por la derrota que tuvimos ayer, pero con la victoria que alcanzamos hoy estamos dispuestos a seguir para adelante a buscar el gol. Mañana es un juego difícil. Está difícil, pero vamos a dar lo máximo en la cancha, a dejarlo todo en el terreno por ganar. Perfecto, gracias.